Música Música Mi bendición fue mejor, mi bendición fue mejor Para que escuche a Diego, que escuche a Diego Mi bendición fue mejor, para que escuche a Diego Mi bendición fue mejor, mi bendición fue mejor Soy un roador, hay cantador, nunca menos Pensar como un creador, que no hará lo más tengo Música 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 Hoy quiero yo hacer alarde Música Que los colores del día, de los colores del día Hoy quiero yo hacer alarde Hoy quiero yo hacer alarde De los colores del día, de los colores del día Hoy quiero yo hacer alarde Que mi verso no retarde, pues tibis tu poesía, pues tibis tu poesía, hace más pesca la tarde. Lo que me dijo fue encanto, lo que me dijo fue encanto, porque mi gusto aquí avanza, porque mi gusto aquí avanza. Lo que me dijo fue encanto, porque mi gusto aquí avanza, porque mi gusto aquí avanza, lo que me dijo fue encanto. Y digo ya por lo tanto Yo no pierdo la esperanza y lo poquito que canto Me parte de nuestra enseñanza Con esos conceptos sanos Me lleno de prenecí Me lleno de prenecí Con esos conceptos sanos Con esos conceptos sanos Me lleno de prenecí Me lleno de prenecí Con esos conceptos sanos Y marchamos como hermanos Me enorgullezco de ti Me enorgullezco de ti Y todos tus hermanos Al maestro con sus frases Hacen decir que lo quiero Hacen decir que lo quiero Al maestro con sus frases Al maestro con sus frases Hacen decir que lo quiero Hacen decir que lo quiero Al maestro con sus frases Aunque la ruta me entrases, se lo digo muy sincero, yo nunca olvido las bases que me hicieron, Juan Panquero. ¡Vamos, Juan! Lo digo de corazón, voy traspasando las eras, voy traspasando las eras, lo digo de corazón, digo de corazón, voy traspasando las eras, voy traspasando las eras, lo digo de corazón. Yo le puse la pasión, tú, Juan Panquero, ya eras, tú ya, Juan Panquero, eras, nomás te di el empujón. Que bien que lo recordó, que bien que lo recordó, yo le entro más despacio, yo le entro más despacio, yo le entro más despacio, que bien que lo recordó, que lo entro más despacio, yo le entro más despacio, yo le entro más despacio, que bien que lo recordó. La enseñanza que me dio, se la abriendo en un buen trazo, y el empujón que me dio, me mandó hasta el espacio. La enseñanza que me dio, se la abriendo en un buen trazo, yo le entro más despacio, y yo le entro más despacio, y yo le entro más despacio, y yo le entro más despacio, que me dio, me mandó hasta el espacio, que bien que lo recordó, Puse un poco de talento, puse un poco de talento al marcar ese compás. Al marcar ese compás, puse un poco de talento, puse un poco de talento al marcar ese compás. Adelante y otros atrás. Tú estás ya en el movimiento y no pararás jamás. Yo carezco de talento, y la frase pues no es buena, y la frase pues no es buena. Yo carezco de talento, y la frase pues no es buena, y la frase pues no es buena. Yo carezco de talento, y a tu parte de mi instrumento, hoy que la tierra lo sienta. Orgulloso yo me siento, de todita en vivo estética. Su frase voy contestando, su frase voy contestando, me apasiona la cultura, me apasiona la cultura. Yo me apasiona la cultura, su frase voy contestando, su frase voy contestando, me apasiona la cultura. Soy censor reino, voy volando, siento que nada me apura, que de morirme cantando, al pie de mi sepultura.